La salud sexual es una parte importante de nuestra salud global. Sin embargo, las relaciones sexuales pueden ser complicadas en tiempos de COVID, especialmente para aquellos sin una pareja íntima en su hogar o para aquellos cuya pareja sexual tiene un mayor riesgo de contraer COVID, explicó la máxima autoridad sanitaria de Canadá la doctora Teresa Tam, por lo que sugirió que la actividad sexual de menor riesgo es la masturbación, pero recomendó, entre otras medidas, que si uno se decide por tener encuentros sexuales personales, evitar besos y contacto cara a cara, a la vez que considerar utilizar una mascarilla que cubra la nariz y la boca.